Música Hola, sargento pulido Buenos días, señor alcalde ¿Cómo estás? Hace tiempo que no he ido por aquí Últimamente estoy humillada con el trabajo y no me deja tiempo para nada Bueno, pues pa' Bueno, sargento pulido, ¿qué se debe la visita? Vengo por bagaje y provisiones para el siguiente día Pues esquívanelo en un papeo y vaya a que me lo pide Un muro, mi capitán Otro muro, mi teniente Tres cadetes, tres burricos, total cinco bestias Vale, sargento, haré que se lo preparen para mañana, por la mañana a primera hora Bueno, pues mañana me pasaré sin falta a primera hora Que pase un buen día Igualmente, sargento Música Música